Yo la verdad no se que piensan ustedes de la banda Wizard, es una de mis personalmente favoritas de los últimos años, bueno son noventeros pero ustedes entienden, la banda ha tenido unos golpes ultimamente que bueno para otras bandas significa la funa mas grande de su historia y bueno Wizard que hizo al respecto con toda la avalancha que ha salido ultimamente que voy a explicar en este video brevemente, pues acaban de anunciar un crucero, les chulo chupa un huevo todo, como dicen los españoles, vamos a empezar por lo mas grave, el guitarrista Brian Bell ha sido bastante señalado ultimamente, fueron hace como 3 semanas que vi que exploto todo esto, de actitudes y acciones poco éticas, ya saben ser rarito con chicas tanto mayores como menores de edad, yo la verdad no uso twitter, mas o menos me entere que por ahi como casi todas las funas estaban sucediendo Y hay que decirlo, el 70, 75% de las funas pues son falsas y no llegan a nada obviamente, y yo espero que la razon por la que las redes sociales oficiales de la banda y Rivers han estado tan calladas sean por las razones correctas, que sea completamente falso todo esto, eso espero Si ustedes saben mas al respecto yo trate de buscar y la verdad ya esta muy frio el asunto por lo que veo Y tambien no podemos quedarnos ahi ya que tambien Scott el bajista hace unos meses tuvo ciertas interacciones que lo ponian como un pro israel, que sabemos que esto es tambien bastante fuerte Y te tachan de muchisimas cosas por eso, asi que por ahi entiendo tambien esa otra incomodidad que esta generando posiblemente los integrantes de wizard, no su musica, porque su musica no habla nada de politica, nada de religiones, ni de esas cosas Ustedes que piensan de todo esto, yo soy Gerardo Domínguez, nos vemos en el siguiente video de musica o videojuegos Mi conclusión, los musicos deben de centrarse en hacer musica, y se van a dar un mensaje que sean sus canciones, no twitteando pelotudeces todo el dia Aunque sean figuras publicas, tienen que poner su granito de arena, su obra es su granito de arena, no sus tweets, asi que ya, callense, hasta la proxima, adios